La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 3 de noviembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con la programación del elevador secundario, así como la instalación de cancelerías en la Torre de Control. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se lleva a cabo la aplicación de pintura en los cajones de estacionamiento y señalización y se continúa con la colocación de paneles en la sala de espera de la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realizan los trabajos de pintura en los tanques de la planta de almacenamiento de agua potable. Asimismo se continúa con la colocación de recubrimiento en caras interiores en los tanques de pretratamiento y sedimentador en la planta tratadora de aguas residuales número 6. En la terminal de combustibles y red de distribución se colocan las bombas descargaderas de autotanques, los paneles en el acceso monumental y los letreros en los edificios de la enfermería, laboratorio y centro de monitoreo. En las redes eléctricas voz y datos se efectúa el monitoreo en sistema aislado en gas SF6, la instalación del sistema de puesta a tierra de red secundaria, así como la colocación del transformador. A la fecha se han generado 126.973 empleos civiles. Faltan 138 días de construcción. Gobierno de México Depensado del patrimonial La sentadera La sentadera